Comienza a llegar la noche ya Es viernes hoy, contenta está Está esperando a todos sus amigos Ir a esa pita a bailar Ella va Tan feliz Y al llegar Al ir en donde empieza a deslumbrar Entra a bailar, todo el mundo la ve Pues ella siempre baila su canción Su forma de bailar, su forma de cantar Hasta también su forma de reír La niña de las frases bailando, bailando Si observa su manera de bailar Es diferente a las demás Por eso siempre gusta a esa niña En especial en su canción Baila gay Rock and roll Y al cantar Escúchala y te deslumbrar Entra a bailar, todo el mundo la ve Pues ella siempre baila su canción Su forma de bailar, su forma de cantar Hasta también su forma de reír La niña de las frases bailando La niña de las frases bailando, bailando Ella tiene una ilusión muy grande Una estrella quiere ser De todos sus amigos es la reina Y la consentida también Entra a bailar, todo el mundo la ve Pues ella siempre baila su canción Su forma de bailar, su forma de cantar Hasta también su forma de reír La niña de las frases bailando, bailando La niña de las frases bailando, bailando De la niña de las frases bailando y bailando LA niña de las frases bailando Y la matели ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.